Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá, de The Body, Florida. No me acuerdo el código postal, pero te lo enseño en la libreta. Enseñándote este móvil home de dos dormitorios, dos baños. Está bien grande, cómodo, me encanta el vecindario. Me gusta que puedes entrar el carro por aquí y sacarlo por allá. Eso tiene amplio parking. Veo carrito de golf allá. En esta comunidad puedes machinear con carrito de golf. Vamos a verla por dentro. Andamos en el Joe Mobile. El Joe Mobile fiel que me lleve y me trae. Mira este vecindario que chévere. Todos son móvil homes. Yes. Ok. Eres dueño del terreno en este móvil home. Vamos a ver. Cajito de golf. Me imagino que, no sé si viene el cajito de golf. Sé que el carro este no está incluido en el precio. Mira qué chulería. Vamos a verlo por dentro. Ajá. No incluye los muebles. Esto está mueblado. Al estilo de ellos. Aquí tiene una antesalita. Acá tiene la sala. Ok. Veo muebles grandes. Quiere decir que hay mucho espacio aquí. Para que vean cómo es esto. Mira, hay mucho espacio. Acá tienes el comedor. Con los chineritos. Qué lindo. Y acá tienen la cocina. Veo lavadora de plato. Estufa, horno. Veo microondas. Veo nevera, freezer. Pues, obviamente, todas estas cosas no están incluidas. Y imagínate tus cosas aquí. Dos dormitorios. Dos baños. Vamos a verla. Aquí tienes el baño número uno. Que es el baño de la casa. Ok. Este es el dormitorio. Número uno. Que está bastante grande. Ya. Ahí cabe una cama king. Si quitas el escritorio. Ok. Entonces, ya. Seguimos por acá. Y este es el master. Que está. Esa cama es king. Ok. Hay mucho espacio. Aquí tienes el baño. Tengo que tener cuidado que hay un espejo ahí que quiere que yo salga. En el video. Yo soy tímido. Ok. So. Para que tengas una idea. Ese es el closet. Pero algo interesante. Aquí hay una puerta. Que si bajo por aquí. Tan, tan, tan. Tienes como un pequeño chisme. Splace acá abajo. Mira. Mira que nítido. Ok. Mira que chulería. ¿Qué tú crees? Entonces. Algo que me gustó. Aquí está la lavadora y secadora. Aquí está el calentador de agua. Y tienes una puerta que sale. Para la entrada. ¿Viste? Eso puede. Eso puede. Eso entra aquí. Entra por aquí. El chisme. Place interior. Aquí el. El cuartito. Que. Si le pones un baño. Esto puede ser un apartamento estudio. O de un dormitorio. Que puedes alquilar. Que ya está todo hecho. Le falta un baño. Y aquí tienes las conexiones. Ok. So hay que ver como. Este closet no sé lo que es. Pero es como. En Florida no hay basements. Mira que tienes. Ah. Mira que hay un cuartito que. No vi luz. No hay luz. No hay luz. Nada como. O tienes este cuartito aquí. So a lo mejor estaban pensando. Hacer un baño aquí. No sé. Pero ahí tienes el espacio. Hay que traer las conexiones. So esto está bien lindo. Sí. Mira que chulería. Claro que sí. Ok. Seguimos por y para arriba otra vez. So ahí están los dos dormitorios. Más este cuartito abajo. Ajá. Salí en el espejo y no quería. Viste. Tienes el espejito allá. Que hace que el cuarto se vea más grande. Está nítido. Sí. Chacho. Este móvilón. Está nítido. Eres dueño del terreno. Ok. Y ahora vamos a ver mi parte favorita. Entramos por aquí. Bueno. Esto es una posible entrada. Nosotros en. Sí. Por aquí fue que entramos. Sí. Por aquí fue que entramos. Y aquí. Tienes el chisme. Chismes place. Claro que sí. Mira. El chisme place. Tan, ca, tan. El chisme place. Aquí. Por donde entramos. No voy a tratar de abrir ahí porque tiene 20 cosas eso. Para que veas. Hasta donde llega el terreno. No sé. Vamos a darle la vuelta por fuera. Pero quería enseñarte el chisme place. Donde nos sentamos a chismear. Ok. Bueno. Seguimos por aquí. Vamos a verlo por fuera. Mira. Vamos a chequear esto. Ajá. Por fuera. Me gustó esta pequeña marquesinita que está aquí donde está el smart car. ¿Viste? Eso tiene una entrada por ahí para el chisme place. Basado en la evidencia visual. Pues pienso que tu propiedad llegará como hasta el árbol. De nuevo hay que confirmar las dimensiones. Ok. Seguimos por aquí. Pienso que de estos árboles para acá hay de nuevo que confirmar. Tirar los puntos. A ver hasta donde llega tu propiedad. Pero eres dueño del terreno. En este móvil home. Ok. Ahí tienes tu unidad de aire acondicionado. Un arbolito no sé de qué. Mi girasol es la que... La que sabe de todas las plantas y todas las plantas. Ajá. Se ve nítido por fuera. Se ve nítido. Ajá. Vamos a ver. Trucu truco. Le estoy dando la vuelta. Sí. Todo de nuevo. Hasta donde llega. A lo mejor este árbol. A lo mejor hasta aquel. Hay que confirmar. Pero el terreno es tuyo. Lo que no he visto son verjas. A menos que vea una. Pienso que no permiten verjas aquí. No. Pero mira. Está nítido. Sólido. Este móvil home se ve muy bien. Oye. Yo no encontré flores para mi girasol. Mira. ¿En algún lado? No veo. Bendito babita. No veo ninguna para ti. Pero está por eso. Yo siempre. Aquí todavía están empezando a florear. Ajá. Flores. Míralas aquí. Bueno. Las flores que encontré. Bueno. ¿Cuánto vale esta casa? ¿Qué tú crees? ¿Te gusta? Vamos a ver el precio. De nuevo. No incluye los muebles. Ajá. 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 Jaime Serrano. La familia Serrano. Y saludos también a Nandito. Y a Chu. Yes. Saludos a ellos. Y este video es dedicado a ustedes. Decimos que 101 Captain's Cove Circle. De Valley, Florida. 3, 2, 7, 1, 3. Este es del 1989. Dos dormitorios. Dos baños. Más el cuartito ese que vimos. 1,844 pies cuadrados. O 171 metros cuadrados. El HOA. 92 dólares. Tiene .20 acres. O un quinto de acre. Aquí tienen en terreno. Greg Roberts. Es el listing agent. Está representando él. Al dueño de la casa. Él trabaja con LPT, Realty, LLC. Y Greg. De nuevo. Representa al dueño. Están pidiendo. 250 mil dólares. Lo puedes comprar en cash. Financiamiento convencional. Financiamiento FHA. O financiamiento por veteranos. Si tú quieres que yo te traiga. Y que yo sea tu realtor. Claro que sí. Llámame. Soy Joe Rivera. Soy realtor. Con Property Outlet International. En Orlando, Florida. Mi número. 407-300-6318. Mi correo electrónico. Paraísoenorlando.com Que linda. De nuevo. Lo decoraron a su estilo. Nada de esto estará aquí cuando tú te mudes. Si comprara este lindo móvil home. Pero veo que tienes espacio porque ese mueble es grande. Si te gustan los videos. Dale like. Compártelos. Dejame un comentario. Suscríbete a este canal. Bueno familia. Me espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. De acá de The Body, Florida. Estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.